Muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es una nueva emisión de La Cosa Sana. Estás en Vorterix Bahía, estás en la 99.1, también podés vernos a través de nuestra plataforma multimedia www.vorterixbahía.com. 15.11, vamos a estar acompañándolos más o menos hasta las 16, 16 y monedas. Hoy es un programa divino. Mirá, es tan divino el programa de hoy que vamos a activar rápidamente, ahora en un rato, nuestras líneas de comunicación con nuestra audiencia, que siempre está ahí, pero que hoy necesitamos, deseamos que participen en el programa del día de hoy. Ahora les voy a contar a todos de qué se trata, pero antes voy a presentar a una de mis compañeras, a la licenciada Cristel Fabris, a la para cual, para la cual pide un aplauso, ahí está, medio trabeti viene el asunto. Hola Cris, ahí está. Me gusta que haya esperado el aplauso. Yo quiero que me aplaudan, me van a aplaudir que me aplaudan. Sí señora, te aplaudimos otra vez más también. Y también en este aplauso vamos a incluir al trío que tengo del otro lado de la pecera, a este trío de vulvis divinas que nos acompañan y que van a seguir este viernes aquí en Vortex Bahía. Y replicamos el aplauso porque del otro lado de la pecera están Flor Angelis en nuestra operación de audio, Dai Redolfi en nuestra operación de video y Agus Remondini, Remondini, siempre lo digo mal y es así, pero la dije bien, Remondini. Pero es como mundo, mundini, es como un Remondini chiquitito. Bien, gracias por ese recordatorio, ¿cómo se llama eso? De asociación, para recordar, es como una técnica para recordar palabras. Nemotécnica, ¿eh? Nemotécnica. Bueno, nemo. Mi hija siempre lo hacía con cosas y era maravilloso. Bueno, Agus estuvo haciendo el news, toda la semana que viene también va a ser, está reemplazando a Gino Mondino que está de vacaciones en el Newsterix Bahía, así que también nos está acompañando aquí, también es parte de Cultura, bueno, parte de este grupete de vulvis vorterixianos. Bueno, voy a habilitar las líneas de teléfono, si nos están mirando pueden anotar ahí 291-412-5833. 291, eso ya lo saben, seguramente sean de Bahía, 412-5833. Mientras, ¿llegó o no? ¿Llegó? Llegó a nuestros estudios. Llegó Susana Jiménez a nuestros estudios. Para mí lo hace a propósito, para agregarle como... Buscame un tema para cuando ingrese, por favor. La introducción del tema de Susana Jiménez. Este programa no sería este programa sin la tercera Beatle. Yo, no sé, yo, no, creo que es Harrison, ¿no? O Lenón, no sé. Yo quiero ser Paul, no sé si me corresponde el lugar o no. Yo veo más Lenón a vos. ¿Vos me ves más Lenón? Bueno, me gusta. Más ahí, tirado, con yo. ¿Y vos qué? Yo soy Paul. Vas a Paul. Es verdad. Y acá entra George Harrisona. Georgia Harrisona. Harrisona, con ese peluchón que me dan unas ganas. Ahí está. Ella es... Ella es... Ella. Me gustas, Viva Rock. Ella. Docente. Diosa. Militante. Inteligente. Educada. Formada. Gran partido. Me cambio de silla. Mientras ella se acomoda, yo le hago la presentación con esta música espectacular que Florangeli me está brindando. Aténtice, que le voy a dar la bienvenida. Ese es el timbre del colegio donde ella sale de dar clases y manda mensajes de WhatsApp. La tenemos encima. Encima, encima. Samara Cuadrado, para quien pido este aplauso. Subime la música. Gracias, gracias. Che, qué buena. ¿Te gusta? Sí. Me puse esto. Porque para que la gente me quiera abrazar. ¿Vos sabés que lo generaste? No, no, no. Es que ya sin tocarlo, hay como un deseo. Hay como generás un deseo. Por extra, el deseo que vos ya generás de por sí. Que ya genero. Claro. Y adentro es todo corderito. Ah. Es casi como provocador, ¿no? Como un acolchado. Me encanta. O sea, nos estás provocando un poco. Me parece que ponerte eso es como estar provocando. Pero mirá cómo nos ponés. Claro. O sea, salir con ese peluchón este día. En ese color que es como, no la podés no mirar. Rosa. Me dijeron el otro día que parecía un teletubi. Alguien que te tenía envidia. Sí. Seguramente. Porque. ¿Viste? ¿Un qué? No, un amigo. ¿Decano? Enano. Ah, enano. Un decano. Me dijeron, epa. Enano, maldito. Bueno, igual me voy a sacar el peluche. Sí, porque acá. Y además, hoy dije. Acá se escuchó en el estudio hace un rato. Una le dijo a la otra. Hoy estás muy bien de tetas. Le dijo una a otra. Lo cual desbloqueó un nuevo nivel. Estás muy bien de. Porque a Cris le decimos. Estás muy bien de pelo. Obvio. Porque está preciosa. Estás re bien de pelo. Pero no te conocía a él. Estás muy bien de tetas. Y cuando estás mal, ¿cómo es? Claro. No sé si eso es una variable. ¿Tienen micrófono ustedes hoy? Porque hoy es un programa muy democrático. Hoy es un programa en el que todos, todas y todes pueden participar. ¿Por qué me sacaste el numerito de teléfono? Que ahora no me lo acuerdo. Ay, tenemos celular. Tenemos celular activado. Ya vayan agendando. Porque en un rato se vienen preguntas. Vamos a hacer como una especie de ping-pong para aprender. Porque uno piensa que sabe, pero no sabe una mierda. El otro día yo dije, no hay que pasar atrás para adelante el papel, no sé qué. Y dije, cualquiera. Después, viste, me la mandé. Bueno, no tuvimos ese. Podemos contemplar que estamos aprendiendo. 2-9-1-4-12-58-33. Agéndenlo, porque hoy... Yo lo voy a agendar para... Bueno, para... Empecemos por casa. Bueno, ¿cómo están? Estoy muy triste, porque se murió la reina. Ah, qué sabe. Qué jueves a la noche que estamos teniendo, ¿no? Sí, ¿no? Los viernes nos vienen agarrando como... ¿Vos cómo estás con la muerte, Isabel? No, yo estoy... Estoy conmocionada porque vi un choque. Ah, venís de otra, ok. No, igual es fuerte cuando te pasas. Es re fuerte. No lo vi, pero salgo de mi casa todo el despliegue cuando venía para acá. De patrullero, guardia urbana, en la esquina. Y obviamente tengo que frenar. En vez de, bueno, venir... Obvio. ...que tenía que venir al programa, no. Claro, no, no importa. Hay que pispear. Sí, un momento, porque sí está... Ah, ahí está. Cambiamos el mic. Me parecía, me parecía... ¿Se escuchó algo de lo que dijo? Sí, pero... Se escuchaba. Se escuchaba. A mí me anda a un lado solo, pero... Ay, ahora sí. A mí me anda a un lado solo. Ahora como que se activó. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ir acomodando. A mí también, ahora lo vamos a acomodar. Les quiero decir lo que hago. Yo veo a la policía y a mí me encanta ponerme en modo señora cuando hay policía. Sí. Hola, freno. Ay, ¿qué pasó? Oficial, oficial. Oficial. No, no lo dije oficial, me parece. Perdón, yo vivo ahí. ¿Qué pasó? Un choque. Y con el pucho, el médico. Ah, le digo, pero no hubo un robo, nada. Esas cosas van a ser de las señoras. O sea, hubo un choque. No, no, quédese tranquila, quédese tranquila. Ay, bueno, bueno, gracias. Quédese tranquila, señora. Señora, claro. Sí, siempre lo hago. Pero está bien la gente que chocó, ¿no? Sí, sí, no pasó nada. Ah, bueno. O sea, que te traumaste medio del pedo, ¿no? Sí. Porque, o sea, es como que estabas buscando un trauma. Pero es que... Como no hay, Clara. Como no tenés un contexto. Acuérdense que hace seis... No, como es, hace no sé cuánto. A seis cuadras de mi casa, desbarataron. Había un montón de falopas, ¿se acuerdan? Todos los ladrillos de cocaína, uno a la lado del otro. Digo, esto es a cinco cuadras de casa. Parece Rosario. Saluda a Martín, que va a estar escuchando. Sigue escuchándonos. Bueno, Martín, te mandamos un... Ah, bueno, Martín podría ser uno de los que responda. Y también te va a dar pautas, porque a ver cómo responde. A ver cuánto sabe de salud sexual. Porque, a ver. Sí. El 4 de septiembre, que fue hace cinco días, se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual. Esto es algo que se hace desde 2010. La Asociación Mundial para la Salud Sexual invita a que ese día se celebre el Día Mundial de la Salud Sexual con el fin de promover la salud sexual, el bienestar y los derechos sexuales fundamentados por los derechos humanos universales. Con lo cual, hoy vamos a hablar de eso y vamos a tomar este día y vamos a hablar de salud sexual y vamos a ver también cuánto sabemos de salud sexual. Lo primero que quiero hacer, si les parece a ustedes, es preguntarle a Cris ¿Qué definición podemos hacer de la salud sexual? Porque muchos sabemos que uno dice salud sexual y se imagina anticoncepción, se imagina prevención de riesgos y no mucho más. Pero imagino que es bastante más amplio que esto. Sí, esa es la mirada biológica. La biologicista que se reduce a presencia-ausencia de enfermedad o presencia-ausencia de infecciones. Que de hecho, de eso también vamos a hablar, porque es como un error muy común el confundir los términos. Pero salud sexual es un término mucho más amplio que incluye factores psicológicos, culturales, raciales, económicos también. Porque, por ejemplo, cuando fue la pandemia, en la primera cuarentena, abundaban las consultas de por qué no tengo deseo sexual. Ah, yo estaba totalmente... Me decían, no estás asexual, estás aburrida. Pero estás explotando el mundo afuera, Dios. Puede ser que... Sí, yo no fueron dos años que no tuve deseo casi. Por la incertidumbre, la preocupación, no saber qué puede llegar a pasar, preocuparte por tu familia, amigues, demás. Digo, todo eso incide también en el deseo sexual y en la salud sexual. O empezar a salir del concepto de salud como no solo la ausencia de enfermedad, sino todos los factores. El hecho de poder acceder a métodos de anticoncepción es solamente una parte. Cómo nos vinculamos, los mensajes culturales que circulan alrededor de la sexualidad. Todo es salud sexual. Por eso hoy les traje como un jueguito. Me encanta. Bueno. Las chicas ya tienen sus preguntitas, que espero que no estén googleando y haciendo trampa. Aparte tiene una asistente ahí que puede ir allá y... Sí. Espero que contienen su honestidad. Ahí esta vez está Agus, en serio, porque yo a Flor le digo Agus, a propósito. Ahora cuando digas Agus, ahí se va a sentir. Están a dos. Ahora no le puedo decir Agus a Flor. Agus que cumple ese mismo día que yo. Exactamente el mismo día. ¿Qué es? ¿Cuándo? Son iguales. 11 de enero. ¿Viste? Son iguales. Somos iguales y nos miramos y dijimos, además dijimos, qué feo ser de Capricornio. Ay, sí, qué feo. O sea, como que nos miramos y nos dimos cuenta que... Porque los cumpleaños en la infancia, solas. Y bueno, pero es un poco marca la personalidad también de la gente de Capricornio. Claro, en esta sociedad. Es muy difícil ser de Capricornio. Es como uno de los signos más feos. Pero no quiero irme por las ramas, porque aparte sé que ustedes no son de ese palo de... ¿De irse por las ramas? No, de las ciencias, de las paraciencias. Yo tuve a un ex novio de Capricornio, así que... Ya te quedó como... Buena gente igual, ¿eh? Buena gente, pero... Ay, se me cayó. Bueno, quiero jugar. Quiero jugar y quiero invitarlas, invitarlos a todos los que están del otro lado a que jueguen. Está bueno porque, bueno, es un juego como para también esto, ¿no? A mí me asombra esto. Yo tengo 40 años y posta que hay cosas... Que no sabes. Que no sé. O que tengo falsas creencias, que lo cual es peor. Es peor. Lo cual es peor. Porque una cosa es ser ignorante, que última vez después abrís la luz y bueno, tú entras al conocimiento. Tener una falsa creencia creo que es más difícil de derribar que la ignorancia, ¿no? Y la sexualidad está llena de eso. Yo con mis anécdotas. De una persona, una mujer que ahora debe tener cerca de 60 años, cuando yo era chiquita, hablando de alguien de mucha confianza, no voy a decir quién es, pero bueno. Le digo, ¿por dónde nacen los bebés? Por el agujerito del pis, me dijo. Ay, que me impresioné tanto. Y de más grande, hablando de vuelta, le digo, ¿vos te acordás que con tanto tabú y pudor por no hablarme de la vagina me dijiste que los bebés salían por el agujerito del pis? ¿Y qué? ¿Por dónde salen? Si no salen. Entonces le digo, pero vos pensás, la uretra, todo. Le digo, no sabés cómo, pero explorate, aunque sea ponerte un espejo. Ay, ¿yo para qué quiero saber ahora? Si ya tuve hijos, listo, y no voy a tener más. Guau, o sea, todo es solo reproducción, no conocerse. Fue... Bueno, esto de no conocerse me parece que es algo clave, porque yo siempre se decía, ¿no? Bueno, los hombres tienen todo su aparato afuera. Afuera. Entonces, bueno, es mucho más simple para ellos tocar, explorar y todo. Y nosotras tenemos que hacer como un trabajo que yo reconozco haberlo hecho de grande, ¿eh? O sea, de esto de explorar, ¿no? De decir, ¿cómo es? A ver, bien, ¿viste? Ponerte un espejo y en meter mano, meter, ¿viste? Abrir, sacar... Porque si no es como una intriga. Sí, 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 sí. Es como una cosa que... Yo me acuerdo que me sorprendí la primera vez que puse el espejo. No me imaginaba que la mía era así, porque uno puede ver una película, esto, aquello, pero cada vulva es un mundo. O sea, realmente cada vulva es un mundo, como cada pene es un mundo, pero bueno, el pene es como una cosa de eso, que la ves más rápidamente, medio difícil hacerse vuludo con el pene, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí entras en todo el mundo de la representación, ¿no? ¿Qué vulva se muestra? Claro. Generalmente son las del porno. Tal cual. Distan de ser la que cada una tiene, a menos de que se asemeje un poco a eso. Sí, que igual suelen ser en general bastante como artificiales, ¿no? Digo, como que es una vulva de pornos, una vulva en general depilada, una vulva en general como levemente mínimo, mínimo depilada, bueno, salvo algunos casos en particular, ¿no? Como que se ven como incluso a propósito, ¿no? Bueno, el que le gustan, las que tienen pelos, como la categoría, ¿no? Sí. Como la categoría. Claro, como el cago. Esa cosa de ser la piña, ¿no? Como si fueras una niña. Qué feo. Claro. Yo de más grande también aprendí a deconstruir eso, a decir, no está bueno estar toda depilada como si tuviera cinco años. Claro. De hecho, la asociación a que no hay que tener pelo y que no tener pelo es más higiénico es mentira. Es mentira. Relaje más la piel arrancando pelos. Hay más riesgo de infección sin pelo porque el pelo está ahí por una función, o sea, si no tendríamos pelo en lugares que no tienen sentido, no sé, en la uña. Claro. O por algo está ahí. Pero bueno, al mercado obviamente le funciona más vender que depiladas más sanas, mejor y más higiénico. Ay, si más higiénico, esa es la palabra, higiénico. Y para cómo las maquinitas de afeitar para mujeres son más caras que las de hombres, viste, que son iguales. Las rosas. Las rosas es más cara. Mirá. Es más cara y está comprobado. Hasta el ágeo lo dijo el otro día en América que fue a preguntar. El aliadín número uno. Pero fue por otra cosa. Fueron a ver, tipo, cómo hay que cambiar los precios, que se les da el tito por la culata, porque fueron a ver cómo habían cambiado los precios con la inflación. Y yo te dije, bueno, vamos a tomar hoy en ejemplo las maquinitas de afeitar. Entonces, el mismo farmacéutico le decía, bueno, acá tenés las rosas, que yo ya sabía que son así, se van a ver las rosas, y las azules. ¿Y qué diferencia hay? Nada, el color. ¿Y cuánto salen? Y las rosas son mucho más caras que las azules, pero son la misma maquinita, nomás que es otro color. Qué loco eso. Con la depilación definitiva, bueno, todo el negocio de la depilación, ¿no? Bueno. Bueno. Voy a entregarles sus tarjetas. 4, 12, 58, 33. Sí. A uno tiene una tarjeta, podemos tener nuestros aliades. ¿Esta es tu letra? Mi letra de miñita. Qué linda letra. De concurso. Yo te propongo desafíos para que vos crezcas como operadora, para que vayas aprendiendo cómo se trabaja en un programa que no tiene producción, que es lo que te va a pasar siempre cuando trabajes en tu vida. ¿Dónde más aprendés si no es equivocándote? Exacto. Che, qué lindas las preguntas, me gustan. No, no, aparte quiero decir que esto es trabajo. Lo di todo. Artesanal. Pero sí, acá. O sea. Uy. O sea, ¿y cómo querés que hagamos? Cada una hace una pregunta y vamos respondiendo entre todas lo que hacemos en orden. Sí. Yo tengo acá la correcta, también la tengo en mi mente, pero también la tengo acá por las dudas. Sí, claro, porque la hiciste vos. Ah, sí, sí, está bien. Puede fallar, entonces cada una va a leer la que le tocó. Bien. Por la que quiera empezar. Bueno, sí. Están enumeradas, pero pueden hacer lo que quieran. Vamos a hacerlo en orden para no. En orden, sí, sí. Sí, sí. Arranco yo y vamos respondiendo. ¿Las chicas tienen mic al aire? ¿Tienen mic? Hola, saluden a la audiencia. Sean educadas, vamos. Saluden al tío. Hola, buenas tardes, chicas. Hola, la irredor, sí. ¿Cómo andan? Tamara Cuadrado, Cristel Fabris, Celeste Giraudo. ¿Cómo están? ¿Sos feliz, Dayana? Re. ¿En serio? Sí. Re contra. Pero es lo que garpa. ¿Es lo que garpa? Es lo que garpa. Decir que no es feliz. No, no, por ahí serlo. Vos decís que no es feliz ella que no está. Igual sí, sí soy feliz. Ay, bueno, me alegro. O sea, del 1 al 10, ¿qué nivel de felicidad barajás? Hoy. Hoy en particular. Hoy en particular. Nada, felicidad todos sabemos que no es un estado permanente, ¿no? Claramente. Hoy, ahora. Y ahora. Nah, y ahora un... Siete. No estaba tan feliz. Sí, estaba tan feliz. ¿Viste? Era para tanto. Apruebo, apruebo. Alguno, alguno. Y vos, vos cuánto, Agus? Agus Remundini. Hoy. Yo ocho. ¡Hoy diez! La capricornada te levantó la vara. Mirá que para que una capricorniana te dice ocho. Flor. Yo un diez, chicas. Mentira. Mentira. Esa es la mentira más grande. Porque además te lo dijo de un tono que ya te demuestra que es mentira. Debe estar en un dos o en tres. En dos o en tres. Decí la verdad, Flor. A ver. Y si en un seis. Viste, sí, la está peleando. Estoy seis, siete. La estás peleando. Recién nos dijo, estoy en un cuatro porque Sele me pide cosas. Mentira. Y que siempre es increíble. Y bueno, pero un poco es así. Pero te quiere manipular. Te das cuenta como que está triste por tu culpa que le pedís cosas, ¿no? Igual Flor no dijo nada. Por eso. Es ella, es la tóxica. ¿Viste? Igual imaginate. Para mí está bien igual no ser feliz a veces porque la verdad que es un mundo muy complejo. El de la felicidad. Sería raro. No, el mundo es muy complejo. Si alguien te dice que está muy infeliz, dice, mmm, raro, ¿viste? Sos medio psycho. O sea, como que estás re afuera de todo. O estás re drogado. O estás drogado que banco. A mí me va más a eso. Pero tampoco le podés estar todo el tiempo. O sea, en algún momento el efecto corta. Y ahí no estás tan contento. Una amiga decía el problema de la droga es que en algún momento se acaba, ¿no? Claro. No nos metamos ahí igual. Vamos a salir con la primera pregunta. La pregunta es. Ahí está la profesora. Mirá, ya me busco. ¿Viste que la hice trabajar? Y mirá qué bien cómo se luce. Sí, sí, sí. Mirá. Mirá. Ahí va, Guido K. ¿Ah? Tres, dos, uno. Mirá, está una chica que lo pita. ¡Uh! Bárbaro. No, no, está perfecto. Aparte me exigís a mí porque ahora yo tengo que poner como una impronta de Guido Casca. De Guido Casca. O sea, menos de Guido Casca no puedo. ¿Yo soy Guido Casca? La pastilla de emergencia. Sí. La llamada píldora del día después. Bien. ¿Cubre todo el mes? Pero eso que vos la hacés la pregunta es. ¿La contestás vos o yo la contesto? No, no, contestamos todas. Pueden contestar todas menos. ¿Para vos? Sí, cubre. La pastilla de emergencia. Sí, 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 cubre todo el mes. Amplio el sentido de la pregunta. Cuando dice cubre es que si vos la tomás, ¿estás protegida todo ese mes? Sí, hasta que te viene de vuelta. Chicas, ¿para ustedes? Hay tanto drama y yo estoy en duda. Si te cubre todo el mes. O sea, yo sé que como... Bajame la cortina. Quiero hacer una aclaración. Vos estuviste con alguien, tuviste una situación de riesgo, te tomás la pastilla. Sí. A los 10 días volvés a estar con alguien, tenés una situación de riesgo, estás cubierta con esa misma pastilla. Pero pasa que igual te viene, ¿no es que te viene antes con la pastilla? No, no. ¿Nunca la tomaste? No. Gracias a Dios y a todo lo que sea, no. Ay, nena, lo que te falta vivir. Empezamos muy bien con esto. No, gracias, no lo quiero vivir. Es genial porque vos, si vas un domingo a la madrugada a la farmacia de turno, están todas haciendo la cola pidiendo lo mismo. Ay, boluda, yo también... Y me he encontrado con conocidas. Me he encontrado con conocidas. Me dicen, no, yo no vengo por mí, vengo por ella. Ay, boluda. Fomentemos el uso de preservativos y otro tipo de... Bueno, me alegro de que estén bien aprendidas. Bien, chicas, sí. No sigan el ejemplo. No, no te cubren. No te cubren. Ah, no. Tamara, no te cubren. Yo creo que sí porque es una dosis muy alta. O sea, no quedo embarazada de pedo. Pero explica, Cris, cómo funciona también porque decía, pero no es que te viene, no te viene. ¿Cómo funciona la pílula de emergencia? No, eso de que... A ver, ¿el sangrado se puede dar o no? La realidad es que eso va a variar dependiendo cada ciclo y cada persona. La pastilla de emergencia cubre el post, la situación posterior. Es decir, vos estuviste expuesta, la tomás y te cubre esa situación a la que estuviste expuesta. ¿Y no te dura con la dosis alta que es? No. Mirá vos. Claro, porque lo que hace es como un tapón mucoso o algo así, ¿puede ser? Afecta la mucosa, no hace un tapón, lo que hace es inhibir la ovulación. Ahí va. Si ya ovulaste, fuiste. Pero bueno, hay otra pregunta en relación a eso, así que no se adelanten. Pero además yo quiero decir una cosa, vos la tomás ahora, ¿no? Por ahí capaz que después decís a los 10 días de vuelta, pero a los 10 días ya estás por menstruar. Y si sos regular no estás ovulando. Estás en la etapa, ¿cómo es? Fase lútea, ¿eh? Sí. Viste, yo soy re regular. Por eso, depende también la persona, el ciclo, qué fue lo que llevó a que se tome la pastilla, porque hay un montón de situaciones por las cuales se pueden tomar. Entonces, a no fiarse de que cubre todo el mes. Claro. Bien. Voy a ir tirando una indicación. Desbloqueando recuerdos. Bueno. Bien. Entonces, ¿yo voy ahora o para qué lado vamos? ¿O para la derecha? Vamos para allá. Vamos. Ahora sí, volvemos. Me gusta ese conteo cuando arrancamos con las preguntas, ¿eh? De la chica que conté acá. ¿Juego? ¿Qué empieza? ¿Cómo? Sí. Y después cuando charlamos, ahí te mando un mensajito. Ya pienso la respuesta antes de haber leído la pregunta. El juego comienza en 3, 2, 1. Escuchame. Escuchame con atención, Celeste. Bien. Si tomo. A ver, presta atención. Sí. Si tomo anticonceptivas, pero justo estoy con antibióticos. O sea, escuchá, ¿eh? Justo estoy con antibióticos y se rompió el preservativo. ¿Sí? Sí. Si tomo anticonceptivas, pero justo estoy con antibióticos y se rompió el preservativo, Celeste. Sí. ¿Tengo que tomar igual la pastilla de emergencia? No. Ahí va. Yo ahí lo que digo es... Fundamente. Fundamente es su respuesta. No, porque no, no. Para mí, no, no. No voy a andar. No, porque no. No, no. Para mí es un mito lo del antibiótico pero la anticonceptiva. O sea, el antibiótico creo que no saca el efecto anticonceptivo. Yo lo que digo es que hay varias formas de anticonceptivos, hay varias drogas. Entonces, lo que hay que hacer es mirar el prospecto, a ver qué dice. Ahí te dice interacción con otros medicamentos. Porque incluso a veces cuando tomás anticonceptivas no usás forro directamente también. Claro. Las nenas... Se ríen, chicas. No me... O sea, yo tomé antibióticos y las pastillas, leí el prospecto y le pregunté a mi ginecóloga. No se rompió el forro igual, pero siempre yo pensando. Y el antibiótico, en teoría, de las pastillas que yo tomaba, o que tomo, inhibe. O sea, inhibe, te reduce la eficacia. No, claro. Wow. Qué mal que estás. Sí, ¿no? Sí, como que... Yo ahora me sumé. A ver, está claro que las viejas... La respuesta está incorrecta de parte de las dos, está en parte correcta de la señora Redolfi. ¿Por qué? Porque inhibe el efecto. Lo inhibe. O lo reduce. Lo reduce, pero vos ahí ya estás en riesgo. Y al romperse el preservativo también estás en riesgo. Es decir, por ejemplo, tomamos la siguiente fórmula, preservativo más anticonceptivas. Sí. ¿No? Ahí tenés dos métodos, pero los dos están fallando. Sí. Y pero le metés una pastilla más, la del día después, además, porque los anteriores no funcionan. Igual siempre estamos hablando de, por eso, para anticoncepción, porque el preservativo también funciona para prevención de enfermedades y ahí la anticoncepción no tiene nada que ver. No, eso hay que dejarlo claro, porque hay un montón de gente que cree que está cubierta. Hay confusión ahí, claro. Ay, no, claro. Sí. Ay, me sale a ser así, porque se me incha tanto. O sea que yo no... De pedo. Porque yo siempre dije, no, es lo mismo, no pasa nada y... O sea que inhibe, el antibiótico inhibe o reduce, al menos en gran parte, el efecto de la anticonceptiva, datazo. Por eso hay que hablarlo, porque, por ejemplo, las anticonceptivas tienen una efectividad, que es la cobertura o el riesgo, lo que se disminuye el riesgo, de un 99%. O sea, es un por ciento. Claro. De probabilidad. Acá, en esta situación que traje yo, es muy difícil evaluarlo porque el preservativo se rompe y la pastilla no está teniendo esa efectividad. Entonces, es como muy... Ahora, si estás tomando antibióticos y usás preservativo y el preservativo no se rompe... Sí, si el preservativo no se rompe... Te estás usando... O sea, te quedás con... Digo, porque usar las dos métodos también es una forma, puede usar uno solo también para lo que es anticoncepción. Sí. Puede usar solamente forro. Digo, hay mujeres que no pueden tomar anticonceptivas, por ejemplo, y utilizan... Ahí se entra en todo otro debate que es que generalmente o socialmente un poco se instaura que... Varias cuestiones, ¿no? Como que si vos estás en una pareja comprometida... Claro. Sí. La mujer... Vamos a tomar un ejemplo heterosexual. La mujer, como toma pastillas, el varón no usa preservativo. Y así es como le contagió HPV uno a una amiga mía. Sí, obvio, claro. Porque el tipo estaba con otras chicas, aunque no era el acuerdo que habían hecho. O sea, le metí a los cuernos, hablando así de lo más común. Por eso se suele indicar el doble método. Pero bueno, también... Bueno, pero... La sorrés de ese gesto fue letal. A ver. No voy a... No voy a... Hay que tener en cuenta esto. Siempre el método anticonceptivo tiene que ser elección de la persona. De la persona, exacto. Entonces, bueno, ahí si vos estás en pareja, por ejemplo, o no estás en pareja y no querés usar pastillas o lo que sea, está bien siempre y cuando se entiendan o se comprendan los riesgos que puede llegar a tener la exposición. Eso es a tener en cuenta. No es que todas las parejas o todas las personas tienen que usar el doble método siempre. Es lo que se recomienda. Ok, pero por eso lo que digo es, científicamente, si vos usás uno de los dos, por ejemplo, el preservativo, digo esto porque a veces incluso en relaciones casuales, digo, hay mujeres que no les gusta tomar anticonceptivas, que eligen no tomarlas, que les hace mal al cuerpo tomar, que fuman, o sea, hay como contraindicaciones y quieren tener relaciones diferentes, ya sea casuales o más fíjalo, solo con preservativo. El preservativo bien usado también es un alto grado de eficacia, digamos, como método anticonceptivo. El preservativo bien usado previene embarazo, previene la transmisión de infecciones y enfermedades. Es el único. La barrera. Porque vos sabés que es una cosa, por ejemplo, que lo he hablado mucho con amigas y me ha pasado que después del embarazo, que hormonalmente quedás tan rara como que algunas no quieren volver a tomar anticonceptivas y se vuelve a usar incluso en las parejas, con hijos, todo el método, digamos, solo de anticonceptivo, o sea, de preservativo. Sí. Pero bueno. La pastilla no es joda, yo no quería tomar. La pastilla no es joda, claro. Yo te digo, ahora estoy tomando por esta cosa que tengo, con la menstruación que se supone que es endometriosis, aunque no lo tengo diagnosticado, bueno, estoy con las dienogestas, pero si no, yo no tomaba nunca y todo lo que se puede hacer natural. Las dienogestas no son anticonceptivas. No son anticonceptivas. Te baja bastante la probabilidad. Tienen, hacen el mismo efecto. Pero no lo son, claro. Porque inhiben el ciclo, pero no son anticonceptivas. Sí. Eso es a tener en cuenta también. Sí, sí, sí. Leí el prospecto. Es un alto grado de cobertura, pero queda una... y no del 1%. 10, 15. Le toca a Cristel. A ver. No, Cristel, ya sabe. No, yo ya la tengo. ¿Vamos a hacer preguntas? Ah, entonces... ¿Qué quieres decir a alguien? Ah, ¿quieres decir a alguien? No, yo quería decir que como yo me hago la cabeza por todo, tipo, por año voy como cinco veces a la ginecóloga. Ay, qué pesada. Sí, sí, sí. Sí, imagínate la chabona. Ahí viene Dayana. Una paciencia. Y pero porque como que pasa esto, hay un montón de cosas que no sé y que no me fío de internet o de lo que me dicen. Entonces voy y literal le pregunto, entonces ahí ella me responde. Me parece, claro, pero me parece una muy buena forma de, claro, antes de buscar el internet o preguntarle a una amiga, como puede ser yo, Tamara, y nos vamos a decir, no, no pasa nada, querida. No, más a las que saben. Yo tengo mi primo bioquímico. Entonces cuando tengo alguna duda, che, esta pastilla vencida, ¿la puedo tomar? Así, le hago cada pregunta. Viste que el bioquímico y el farmacéutico son medio engañosos, porque uno le pregunta como si fueran médicos. Claro, claro. Y son bioquímicos y farmacéuticos, ¿no? No, pero la interacción, digo, si tengo este anticonceptivo y tengo este antibiótico. Eso el bioquímico lo sabe. Eso sí lo tiene que saber. Bueno, vamos con la pregunta de Dayana. Quiero también que Dayana haga su guido cascame, podemos poner la cortina. Entonces, el momento de Dayana Redotti. El juego comienza en 3, 2, 1. Me encanta la comenta. Bien, hago la pregunta 2, Cris. La que vos quieras. La 1. Perfecto, me encanta. Es que la 1 medio que ya hablamos. Ah, ya hablamos. Bueno, dale. Bien. ¿En qué situaciones puede experimentarse la sequedad vaginal? Ajá. ¿Quién responde? Podemos hacer una cada una. Me encanta. O sea, vamos diciendo situaciones. Yo empiezo la más fácil. A ver, ¿cuál es la más fácil? Cuando no estás caliente. Eso básico. Después, cuando estás ahí en el proceso pasando a la menopausia, yo también sé que tienen sequedad muchas mujeres. ¿Chicas? Yo tengo más. Para mí cuando estás pensando mucho la situación y no estás disfrutando. Muy Day. No, Selly dijo que... No, no estás caliente por alguna razón. Puede ser que no estés caliente porque estás mucho con la cabeza y no estás entregada ahí al momento. Y de repente estás pensando mucho en la situación o en otra cosa y no estás como disfrutando. Claro, la famosa se me secó. No, estabas excitada. Me la seca. Claro, pero por ahí estabas y de repente empezaste a pensar mucho a eso, Iba. Estás cornetada. ¿Y alguna medicación también? Hay medicaciones seguramente que te generan sequedad. Bueno, yo digo esa. Bueno, no tengo ni idea, pero nunca se me secó. ¡Ay, ella! Siempre en húmeda. Nunca en húmeda. Puede tener que ver con el estado de ánimo también, porque capaz que la excitación es cuando estás más feliz, más alegre, y por ahí cuando estás más bajón, pues, no sé, se me ocurre que puede ser que se te seque un poco más. Amo que incorporen la psicología. Es como que yo les toqué con una varita algo. Amo, amo. Me parece muy, no sé si es verdad, pero estás muy bien la medicación. No sé si es verdad. Pero sonó re bien. Puede ser también, vieron que muchas veces dicen de no lavarse la vagina en el bidet. Bueno, puede ser eso, claro, en el bidet. Puede ser eso también. Te lavas mucho, estás pasada de agua. De agua, de jabón. Ay, tengo olor, tengo olor, tengo olor, tengo olor. Por favor, y bueno, y tiene olor, ¿qué va a ser? Y doctora, ¿estamos bien o no? Todas bien. ¡Bravo! Eso sí lo sabemos, eso sí lo sabemos. Todas bien. Hay un par que faltan, que es el embarazo. Hay que hacer una aclaración. Es verdad el embarazo. No es aplicable a todas las personas lo que le dijeron recién, pero el embarazo, el porperio, la menopausia, el climaterio, que es cuando ya pasó la menopausia, el estrés, la ansiedad, y hay un factor más para problema mío, o quizás de Tamara también, que es la endometriosis. Ah, mirá. Porque en la endometriosis se busca tener un nivel bajo de estrógenos, y el estrógeno es lo que genera que la vulva se lubrique bien. Por eso también, digamos, la medicación que nombrábamos antes, inhibe ese alto nivel, que es lo que provoca el sangrado después. Entonces, bueno, es una situación más a tener en cuenta. ¿Cómo se puede, bueno, digo, geles? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Alimentación? No, eso olvídate, vivo comiendo por qué días. ¿Qué alimentación? O sea, ¿que alimentación saludable o hay alimentaciones puntuales que...? No, o sea, hay determinados alimentos, pero son los que están ubicados como dentro de lo saludable, o determinadas verduras, evitar las carnes rojas. Agua. Bien, claro. Eso sí, claro, eso está bien. Y hay determinados tratamientos locales, como son los lubricantes y los geles. No hay, lamentablemente, mucho más. Qué loco, Gil, con gusto frutilla y eso. Sí, esos son más de tipo para el encuentro sexual. Ahora hay muchos... Porque qué loco, ¿sabes? A mí nunca me gusta mucho eso, ¿no? Yo nunca le sentí mucho ser fiela. No, yo no me gusta como mezclar una cosa con otra, ¿no? ¿Por qué? ¡Claro! Porque la frutilla no es un pito. No, claro. Por eso me compré un helado. Claro, me como un helado regia, sentada, bárbaro. Claro, con un palito bombón. Mirá si me dan... ¡Claro! No me provoques. No, no, por favor. Bien, ¿tenemos otra o vuelvo yo? ¿Quiere decir algo? Ah, a ella le gusta el helado. No, quiero decir que mi ginecóloga me recomendó y lo compré. Es un gel que se llama VIA-SEC. Está bueno, para que sepan. Bien. Que no es, justamente como dice Cris, no es para el encuentro sexual en sí, sino que vos podés ponértelo diariamente, por ejemplo, para mantener... La humectación de la uva. La humectación, exactamente. Claro, hay gente que dice, como la rutina que te haces en la cara, mirá que lo podés hacer y es un hábito más, ¿no? No altera la flora, que es lo que por ahí... Claro, es como neutro. Entonces, bueno, se puede hacer de ahí a que se haga como, digo, con la paja que es hacerse la rutina de la cara. Sí. Hacerse otra rutina más. Otra rutina más. Sí. Una rutina. Claro, como que ya hay un momento que... Bueno, pero si alguna siente que también no sé COVID... Sí se recomienda mucho y de hecho funciona. No es que es algo desde el mercado y listo. Claro, porque la sequedad te lastima. ¿No? Claro, sí, sí. Ese es el tema, claro. Es un bajón. Yo tengo una amiga grande, no voy a nombrarla, por supuesto, pero que ella se pone como, se toma una pastillita. Algo hace, porque ella siempre cuando tiene encuentros sexuales... La otra vez me relato que tuvo uno y se olvidó de ponerse eso y... Sí, hay algo que se llama isoflavonas de soja. Ah, ahí va. Es como una... Como el aspecto que tiene el óvulo, que es como... Claro, como obulito, sí. Y se lo pone. Sí, porque eso sí tiene una acción, pero también, ¿no? Ahora no se sabría decir cuánto se tiene que tomar. Sí tiene un efecto que favorece la lubricación. Claro. Si ella lo usa cada vez que va a tener un encuentro, porque es grande, ya cuando... Eso, la edad hace que te cueste más. Sí. Bueno, vamos con... ¿Quién tiene? ¿A vos? ¿A mí me toca de nuevo o bueno? A ver... Ah, eso está bueno. En 3, 2, 1. La pregunta es, atención, ¿se necesita autorización para hacerse una vasectomía? No, claro, justamente ese es el privilegio de los tipos, siempre lo decimos. Ellos se hacen la vasectomía, ahora la mujer casada, oh, tenía que pedirle permiso al autorismo. Porque podríamos empezar a decir que vayan a ver un psicólogo antes, a ver si están seguros. Sí. ¿No? Eso sí. Bueno, para hacerte la vasectomía tenés que ir a ver a un profesional que te evalúa si estás preparado o no. Porque no tenés hijos todavía, como decía la mujer. Claro. No tenés hijos, o qué tenés, uno solo, no, pero vas a querer darle un hermanito. Entonces, no, no, por ahora no, sos muy joven. Claro, no se narquen, no te lo decís, la respuesta es no, ¿no? No. La respuesta es no, y acá viene todo el enojo también. O sea, no porque no tenga, está bien que no tenga autorización, pero qué contrapuesto que es con las decisiones de las mujeres en ese sentido. En realidad, las personas con vulva tampoco necesitan una autorización. Pero eso con el código civil nuevo, con eso, tiene 10 años. Hay una ley que establece que a partir de los 16 años vos podés tomar la decisión que quieras. Ahora, hay toda otra parte que es la parte médica, que es la que aplica como esta especie de objeción de conciencia, que es bueno, pero sos muy joven, todavía no podés tomar ninguna decisión. Generalmente recae más en las mujeres, el hecho de, bueno, pero todavía sos muy chica como para decidir, no sabés si vas a querer tener hijos. A los hombres les pasa, sí. De hecho, ahora, a partir de la cuarentena también aumentaron mucho las consultas para realizarse vasectométricos. Muchísimo. Estos últimos años, tengo amigos que trabajan en cirugía, el cirujano que hace eso es, no sé si me fue el urólogo, trabajan en cirugía urológica y me dicen que por semana en Bahía solamente se hacen 10-15. Sí. Bien. Me parece un número bastante alto. Sí. Tienen que desarrollar los anticonceptivos hormonales o lo que sea para hombres. ¿Es reversible la vasectomía? Sí, pero es una operación muy compleja. Entonces, el riesgo de que sea, el que pueda ser 100% reversible es muy difícil. Ok. Claro. Eso es a tener en cuenta. Bien. Siguiente pregunta, por favor. ¿Llegaron muchos mensajes? Un montón. El juego comienza en 3, 2, 1. Bueno, cortito la hago. ¿Hay eyaculación después de la vasectomía? Sí, hay. Nada más que no hay espermatozoides. También. Pienso lo mismo que te amaron. Tal cual es lo que dijo ella. Idem. Same. No, ni idea. Yo sé de mi cuerpo. Del del otro no sé. Ah, bueno. Eso está bien. Muy bien. Eso está bien. Bastante tengo con mi cuerpo, papi. Bastante quilombo tengo acá. No, la tiró al toque correctísima. 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 Yo como que por eso la seguí, porque... A ver, lo que conforma el semen, la parte que tiene que ver con los espermatozoides, es un porcentaje bajísimo. Claro. Es un 3%. Y lo que se hace en la vasectomía, es un corte en el conducto deferente. Es decir, que por donde sale el resto de la materia que conforma el semen, sigue funcionando igual. Bien. Claro. O sea, la función que tiene la vasectomía es que eso no pase, pero la eyaculación sigue existiendo. Bien. Estamos en las 15.51. Tenemos que hacer una tanda, ¿no? En algún momento. Estamos debiendo una tanda. Menos mal, ¿no? Total, acá vivimos del aire. Literal. Vamos a hacer algunas más. Ahí que la que tenías vos, ya la respondimos, ¿no? Que dijiste que ya la habíamos hablado. A mí me quedan dos acá. A mí también. A ver, tirá las dos si querés. La primera, que ya te digo que sí, es la respuesta. ¿Se transmiten infecciones a través del sexo oral? Sí. Claro que sí, si no hay preservativo. Sí. O bueno, o... Bueno. No, pero entonces vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a ordenarnos. Yo soy la fantino de acá. Dale, para, para, para. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una tanda. Vamos a hacer una tandita. Acá tenemos que vender. Vamos a hacer una tandita. Sí, sí, sí. Trancu, Tanditi, Temita. Y al regreso tenemos un ratito todavía. Y seguimos. Todo en chiquitito, así. Y seguimos acá. Esto es la cosa sana. Estás en Vorteriz Bahía. Todo tranquu, todo bien. Nos vemos en un rato. 15 de 59, casi las 4 de la tarde. Seguís en la cosa sana. ¿Qué nos pasa un poco con la muerte de la reina Isabel? Nos pasan muchas cosas, ¿no? O sea, es como... Bueno, vos porque estás tan de un lado, tan de un lado de la vida... Sí, sí, sí. ...que no tenés contradicciones. No te genera nada. Es del año 77. God Save the Queen de los Sex Pistols. ¿Se me olía a reina a saber, chicas? O sea, bueno, ganó Mirta, ya sabemos todo. Sí, sí, sí. Nada, 10 minutos de reflexión. ¿10? No, 5. Pero no por la reina, sino por todo. Hoy me decía Chris y yo la sigo ahí. Me engancha un poco la historia porque es como un cuento de hadas la historia. Es un cuento de hadas y de brujas, sobre todo. Es una gran historia. Es como que decís, lo de Disney se materializa en persona. Claro, claro, la madrastra. Es como lo más cercano que tenemos. Existen, son todos personajes. Y andan en carruajes. En carruajes, sí, qué fantasmas, por Dios. En el 2022 andan en carruajes. A mí estas cosas me... Muchísimos sentimientos he encontrado. Ninguno es a favor o a enamor a la reina. No, no, eso... Pero sí, cuando pasan situaciones históricas, es como algo surreal, ¿no? Digo, la semana pasada me pasó lo mismo. Con el coronavirus me pasó lo mismo. Sí. Que era que hasta ese momento de la vida uno dice... ¿Viste la gente que, no sé, vivió el holocausto, vivió otras cosas? Es como... Yo viví eso. Nosotras vivimos la muerte de la reina. Que si bien es como un... Es un fin de una era. Y todo lo que ella representa... Claro. O representaba. Porque está como ahora ya la duda de si va a ser lo mismo. O si quien va a ser rey ahora puede encarnar lo mismo. Porque fue una señora hecha y derecha. Con sus ovarios bien puestos. Todas las polémicas que eso genera, por un lado. Y por el otro a mí me genera toda esta cosa de como de... El mito que hay o la creencia que hay de que hay determinadas cosas que pasan en las clases más vulneradas o en las más bajas, ¿no? La violencia, el abuso sexual, la pedofilia. O sea, es una familia que hay un miembro que fue denunciado como un gran consumidor de pedofilia y asistente a fiestas en las que había menores. Que es el... Andrés. Andrés. Que es el hijo de quién? De la reina esta. Ah, o sea, hermano de Carlos. Exacto. Hermano más chico. Sí. Él fue denunciado, fue expuesto. Todo lo que pasa con Lady Di, con los trastornos alimenticios, la depresión, los mandatos de belleza, mandatos raciales, porque hoy veía que a la esposa de su nieto le preguntaron si existía la posibilidad porque ella es, como por decirte, una tez molloja. Mastrigueña, sí. ¿Qué iba a pasar si salían más oscuros? Ah, ¿quién? Del príncipe heredero, no de Harry, sino de Felipe. De Harry. No, de Harry. Ah, Harry es el más chico. Lady Di tiene dos. Hoy van a hablar en el cultura de esto, ¿eh? Flor sabe mucho de la monarquía. Ambos, en un momento, por lo que tengo entendido, como que renuncian a sus títulos. Ya renunciaron, de parecer. Ese es el más chico, ese es Harry. Para qué tienen que ver, Flor. Lo sé. No adelantes nada para esta noche, pero orientanos. O Liz. O Liz. ¿Cómo va? No, Harry sí renunció, lo que pasa es que al ser un príncipe... Alguien se cayó. Algo pasó. Sí, sí, sí. Algo pasó. No, que hizo ruido arriba. No, que Harry sí renunció, digamos, a cosas que tiene como príncipe, pero lamentablemente es como un hilo. O sea, sigue siendo... Duque. Claro. Pero hace poco la mujer de él dio una entrevista y contó un par de cosas medio polémicas de la reina. Sí, dijo que sí, sí, sí. Eso. También tuvo intentos de suicidio como los tuvo Lady Di. Fue. Sí, porque la discriminaban en sí por ser morena, o sea, y no tener cosas de, ay, ¿cómo se llama? De reinado, tipo de duquesa o lo que sea monarquía. Un inmobiliario. Igual Lady Di tampoco lo tenía, la de Carlos Zoran tampoco lo tiene. Lady Di fue educada a propósito. Claro, Lady Di tenía alguna línea monarca. Era duquesa. Sí. Algo de eso antes. Tenía familiares duqueses o no sé cómo se dice. Duquesas. Duqueses. Duques y duquesas. Tenía algo, pero ella era más humilde y en ese momento la monarquía estaba en crisis, la gente estaba revelándose. Claro. Estaban empezando a no verle el sentido y la toman. Claro, para que se acerque un poco ahí a... Les vino bárbaro. Les vino bárbaro, claro. Entonces, es como, a mí me genera toda esa cosa de curiosidad de decir, ay, bueno, ¿cómo viven los reyes, las reinas en ese mundo? Y la realidad es que no viven tan lejos de la sociedad en general. Sí, no están afuera quizás de las violencias. O sea, algunas sí, algunas sí están afuera, por supuesto, pero de las violencias de poder de los hombres, del machismo. Entonces, no están para nada afuera, digamos, ¿no? Incluso digo, la reina es reina, ¿no? Porque ella quisiera serlo, digo. Ya de entrada estamos hablando... Un título que se hereda. Claro, de que nadie elige ahí ser nada, digamos. No hay una elección. Lo fue porque no había hijos varones. Claro. Porque si había hijos varones, el que toma el puesto era el varón. Es el varón. Pero sí hay toda una complicidad hacia los varones. Incluso también pasa con el rey de España. Se ataca más a la mujer siempre que al varón. Entonces, bueno, yo creo que capaz que esto da como para pensar más cosas, ojalá. Porque, bueno, ¿cuál es el fundamento de la monarquía? Bueno, que lo piensen ellos igual. Es tradición, digamos. O sea, porque acá en este país hubo una guerra por intervención de la monarquía. Sí, claro, bueno. Sí, quizás hubiera existido igual, igual, ¿no? Digo, no sé. No sé si específicamente hacia ese país. No se puede creer que sigan sosteniendo eso. Títulos por sangre divina que se hereda, que el pueblo los banca. La sangre divina tiene que ver con una justificación religiosa de que son elegidos por sangre azul. De hecho, escuchaba que en una época, no sé si lo hacen, pero cuando moría un rey o una reina, el heredero tenía que pasar la noche con el cadáver para como que chuparle el poder. ¡Qué feo! Sí, bueno, igual es al padre o la madre. Ay, bueno, pero igual. Cualquiera pasaba chupar el cadáver de su padre una vez muerto también. O sea, tampoco... No sé. Y bueno, si lo querías, sí. Está muy bueno. Es un velor. Según, una cosa es un velor y otra cosa es que... Sí, pero en verdad, bueno, es eso, nada, estar ahí cerquita del cuerpo. Ah, bueno, bueno, bueno. Acércate, acércate al tío, acércate. Sacándole la corona. Bueno, no quiero, pero, no quiero decir, pero sí. Pero digo. Con el cadáver de Vita. Ay, sí. Decían también que... Que Isabelita dormía con el cadáver de Vita. Cosas para ver si... Con el brujo ahí, todas esas cosas. No sé. Bueno, pero hay flashes así. Qué horror. Para mí, viste, esto debe ser algo. Ay, el cadáver de Vita. Bueno, tremendo. Por favor, todo lo que tuvo que padecer ese cadáver. Bueno. Te calmas. Te lo tiro, pero después te callo. Ponemos una ronda ahí de canciones que no te gustan. Seguimos con las preguntas. Que descansen en paz, Isabel. ¿Cuáles les quedaron? Esta radio se declara que descansen en paz, Isabel. Bueno, sí, sí. Porque uno le desea la paz a todos. Sí, a todos. Y porque aparte después Mirazzi nos... Mirazzi después de morir hay otro mundo igual y está Isabel y por ahí te toca como hermana o como otra cosa. Y yo prefiero quedar bien, viste. Yo ante la duda. Ay, Isabel, ¿qué haces? ¿Vieron Downton Abbey? Sí, al principio. Vi The Crown. Yo vi The Crown. Ah, las dos vi yo. Claro. Las dos. Me gustan. Y un poco, sí, claro, por eso te digo, me engancha. Me engancha porque hay como mucho mandato, como mucha cosa. Es una novela, digamos. Sí, es una novela. Realmente es una novela, un culebrón, pero en personas de carne y hueso, lo cual ahí cuando te lo pones a analizar como que eso lo viven personas que viven real, que no están actuando, también deben sufrir, por supuesto, ¿no? O sea, digo, hay libertades y violencias. Es muy surreal porque viven en esa burbuja intocable que incluso esto, con quién tienen que vincularse, con quiénes son hijos. Claro, sí. No tenés ningún tipo, yo no, a mí no me gustaría realmente nacer en una familia así. No. No podés estudiar. Por eso no podés hacer nada de lo que vos quieras. O sea, y si querés hacer nada, si justo te gusta algo que, bueno, que me lo que conviene, pero se me tiene que estar al servicio, digamos. Es que podés hacer la que te pinte. Eso hace a la sirenita, que después se va. Es la que te gusta a vos. Sí, sí, la sirenita me encanta. Y porque ella tenía que ser la princesa, estaba obligada, tenía ese mandato y la quería Claro, pero lo pudo resignificar. Y no quiso, no quiso, ella se fue del mar directamente, no quería. Igual yo volvería al mar. Bueno, pero no era lo que ella quería. Pero porque no vivís en el mar, si vivías en el mar. Sí, pero, o sea, vivís en el mar, salís a la tierra, va mucho viento, no me voy a dejar. Sí, pero bueno. Lo que pasa es que se enamoró. Sí, pero ella ya tenía toda la colección de objetos, de humanos desde antes. Porque deseaba lo que no tenía, porque es así la vida. Se metían los barcos hundidos a juntar cosas, tenía la colección y el padre, todo autoritario, le decía, no, vos tenés. Y a la noche cuando nadie la veía, se asomaba para ver, para afuera, se asomaba por arriba del agua. Me imagino una mini Tamara viendo la sirenita. Ay, no, me da mucha ternura. Y ella, viste, se quería ir y ahí está cuando el cangrejo le dice, eres feliz como una sirena bajo el mar, porque la quiere convencer. Ella no era feliz. Bueno. La quiere convencer, es lo contrario. La quiere convencer, es lo contrario. Dicen, pero vos estás bien. Porque era un obsecuente del padre, el cangrejo. Vos te decís, estás mal. No, pero no estés mal. No estés mal. No estés mal. No estés triste. Eres feliz como una sirena bajo el mar. No estés triste, que se te arruga la cara. Claro, y después se enamora de un chongazo humano. Ahí está. No, no te veas. ¿Por qué? No, no. Esto quería. Qué buena canción. Tenemos que dejar de pasar la sirenita por lo menos por dos meses. No, encima estas reentran en todo lo que dije. Por eso te digo. No, no, no. El juego comienza. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Tres, dos. ¿Tienes las que le tocan? A vos. Yo ya dije la de si se transmiten infecciones a través del sexo oral. Voy yo. Sí, por ejemplo, la sífilis. Bueno, muchas veces. Claro, dijimos que sí, claro. Sí, sí, tranquila. Sí, porque la transmisión es por el contacto con la piel o mucosas. Claro. Piel con piel, no. Piel con mucosa. Y en el sexo oral hay una boca, una lengua y hay el piel. Por eso, pero brazo con brazo, no. No. Ah, claro. Según qué enfermedad también. No lo tenés en el brazo. No lo tenés en el área genital, a menos que lo tengan. Bueno. Bueno, no se sabe. ¿A qué edad se coloca la vacuna del HPV? A los 13. ¿Hay una edad límite? Ahí te preguntas, cuando haces esa pregunta me parece que es porque... Ah, no sé. Yo sé que a las chicas se colocan a las 12. No, no debe haber límite. No hay límite. Para mí es si todavía no lo tuviste. Si lo tuviste, me alteré. A mis alumnas a los 12, 13 les ponen esa vacuna. ¿Pero podrían ponerse a los 25 si quisieran para vos? Sí, creo que sí. Chicas, vos de ahí que te dijo tu ginecóloga, ¿te preguntaste esto? No, que yo me acuerdo que me puse dos dosis. Son dos dosis. Te amo. Está muy protegida. Es joven, es joven. Amo como ama su cuerpo, no sabía ese detalle. Envuelta en el papel. Tengo un problema con mi salud y que tengo miedo a tener enfermedades. Soy medio hipocondríaca, entonces imagínate. Yo por mí poneme 30 vacunas y estoy muy bien. Pero está dentro del calendario obligatorio de vacunación. Claro, pero en mi... En nuestra época no. Claro, bueno, justo en mi año, que yo tenía 13, pasó que fue ese año cuando se lanzó. O sea, por eso... Estás chocha. Sí. Yo dije, ay, qué bien, más protección. ¡Vamos! ¡Una vacuna! ¡Otra vacuna! Más protección para mí. Venga acá, venga, venga. Venga a esa vacuna. Así que me acuerdo que fuimos al shopping, que estaban dando gratuitas ahí, a pleno. Y que me acuerdo que mi mamá le había preguntado al doctor si era conveniente o no, porque como era una vacuna nueva, ¿viste? Así que bueno, sí, me puse esa y no sé cada cuánto es, pero me puse una segunda dosis. Muy bien. Son dos dosis. Ok. A partir de los... Entre los 11 y los 12. Y la edad límite son los 45 años. Ahí va. O sea que estoy a tiempo. Así que que todos estamos... ¿Ustedes la tienen? No. No. ¿Vos? No. Yo creo que sí, pero no estoy segura. ¿Flor? Sí, yo también creo que sí, pero no me acuerdo. Qué bien. Qué distintas a vos que son, ¿eh? Seguramente me va a hacer falta. Qué distintas a vos. Fíjense su calendario vacunatorio. ¿Calendario vacunatorio? No, yo el calendario vacunatorio mío, lo último que tengo es lo del COVID. Tengo tres dosis. ¿No tenés tu libreta sanitaria? Pero... ¿Quién tiene libreta sanitaria? Adai. Yo la tengo, la tengo como de recuerdo mi libreta sanitaria. Pero la última que tenés es la BSG, igual es la última. Y sí, algo así, está re vieja ya. O sea, de la maricela. Debes tener la del coronavirus. Claro. La del COVID aparte. Debes tener todo en un Excel. Con un Excel, claro. Pobre Juan, o sea, lo debes torturar ahí. ¿Fuiste al médico? ¿Anda al médico? Él, todas las veces que voy a la ginecóloga, me acompaña, claramente. Claramente. ¿Y chupa información también él? Y sí. No, no entra, pero se tiene que quedar en la sala de espera. Ah, no entra. Y sí. Dios mío, desapareció. El chocho, él. El chocho. No, me iba bien si fue cuando diría que soy feliz, dijo. Lo que la pegué. En la sala de espera. Partidazo. La obra social. Ya fui tres veces este año. ¿A dónde? ¿A la ginecóloga? Pero, ¿por qué tanto fanatismo? Me quedan dos más. O sea, yo no puedo creer. Bueno, hace una en octubre y una en diciembre, así es fácil, hace un poco. Sí, es verdad. Sí, porque tampoco es bueno tanto. O sea, no me quiero meter en tu vida, pero me parece que nos está dando un poco el lugar, ¿no? A menos que sea una vez para que te dé las órdenes de los análisis, otra vez para llevarles los resultados de la idea. No, fueron dos veces porque pensé que tenía cosas y no era. ¿Qué pensaste que tenía? ¿Qué cosas? ¿Qué tenías? Sí, no sé, yo flasheo, viste. Por ejemplo, la última enfermedad que pensé que tenías. La última pensé que era una infección urinaria. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, y al final fue una cuestión de sequedad vaginal. Les cuento yo. Ya que estás contada, vale, dale, estás todo re bien. Y ahí donde me dio eso. No, no, no. La anterior que flasheaste. Ay, no me acuerdo qué era. No, no me acuerdo. Algún tipo de enfermedad rara, seguro. Sí, 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 flasheé algo de eso y bueno, nada. ¿Qué terrible es el hipocondriismo? Y es feo, es feo. Porque claro, es como que te pica acá y ya pensás que tenés chagas, no sé, o sea, que siempre, claro. Yo voy al médico, a la guardia, a todo el toque. Ah, vas a la guardia. O sea, tenés obra social, cálculo, sí, porque soy hipocondriaco. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, tengo, tengo. Y la utilizás al mango. A pleno. Al mango. Le gusta tanto el médico que me acompañó al médico a mí cuando yo me quedé sin voz. Dijo, yo te llevo, yo te llevo, vamos. Me obligó, me obligó a ir al médico a ver qué onda. Te voy a llamar, te voy a llamar para que me ayudes. Y es más, me recetó qué cosas tenía que tomar y hacer y ya es una farmacia. Sí, tenía razón, pero bueno. Y es que el hipocondriaco ya sabe, ya sabe. Que sabe lo mismo que un médico. De hecho, en mi casa tengo a pleno medicamentos. Tengo de todo, todo lo que quieran y necesiten, tengo. ¿No es un peligro? ¿No es un peligro? Esto está a punto de ser censurado. No está bien. Última pregunta. El juego comienza en 3, 2, 1. A ver, a ver. Atención. Infección de transmisión. ¿Es lo mismo que enfermedad? Acá te la recompliqué y yo supongo que la respuesta es no, porque si no, es tenés la pregunta. ¿Cómo, cómo? Infección de transmisión. ¿Es lo mismo que enfermedad? Yo mirá, ponele, no sé si se refiere a eso, pero por ejemplo, cuando hablamos con Jero de la RAJAP, que él hablaba del HIV, que podés tenerlo en estado como es indetectable, entonces no te desarrolla la enfermedad del SIDA. Vos al virus lo tenés. Eso lo aprendí acá en este programa. Por ahí, eso sería un caso. ¿A eso apunta la pregunta? Podría ser. ¿Hay una respuesta? En cambio, si tenés sífilis. Hay un montón de casos de sífilis en Bahía. Para mí no, para mí no es lo mismo, para mí una infección de transmisión es algo que puede ser quizás como momentáneo, pero una enfermedad es como algo... ¿Te enfermaste? Como más... Más punch. Una enfermedad es más punch. No, tiene... Le tengo que dar el premio a Tamara. Empezó más y repuntó muchísimo. No tiene que ver con la temporalidad. Tiene que ver con los signos y síntomas que pueda llegar a presentar. La infección no presenta. Ah, bien. Por eso se dice que es silenciosa. Ok. O está la bacteria, está el virus, está el parásito. ¿Y cómo se detecta si no hay síntomas? Ese es el problema. Hay infecciones que pueden generar determinados síntomas después de un tiempo. Upa. Por ejemplo, el HPV. Claro. Eso es lo que hace que el diagnóstico, digamos, se tarde y no pueda realizarse de forma precoz. Bueno, pero sí se puede con control. Por ejemplo, el HPV. Si vos te haces controles anuales, medio que en algún momento lo vas a enganchar. Sí. Y con el resto de las infecciones hay una forma. O sea, está todo, ¿puedes hacerte todo en los controles anuales o es medio al tuntún? No, podés hacerte los controles. O sea, de HIV y de qué otro tipo de infecciones. Por ejemplo, tomando el caso de lo que decía Tami del HIV y del SIDA, en el SIDA ya se manifiesta. Es cuando la enfermedad se manifiesta. Claro. O vos podés tener el virus en tu cuerpo. Claro. Y eso, tratarlo y que no avance a una enfermedad. A desarrollarte la enfermedad. Pero no tiene que ver con una cuestión de temporalidad y que, bueno, después de un tiempo se te va. Ahora, ¿cuándo va a llegar el momento en que a los varones les metan en la cabeza, como a nosotras, que se tienen que hacer controles? Sí. Porque está bien, ellos no tendrán, no sé, sí, cáncer de útero, pero pueden tener todas las enfermedades de transmisión sexual, todas las infecciones y no se enteran hasta que no tienen síntomas. No solamente eso, sino que para mí, no sé qué opinan ustedes, pero para mí culturalmente el varón es mucho, siempre, por lo menos en nuestra época, la gente de nuestra edad siempre fue mucho más descuidado. Muchísimo. En sus actividades sexuales, digamos. Que más quiero ser preservativo, generalmente es tipo. Siempre sé que no quiero usar forro, claro. Como que mil veces no usar un forro. Sí. No, 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 y ninguno es de esto, de ir al urólogo, hacerse controles una vez, o sea, nosotras tenemos como un vínculo, me parece, más o menos, algunas más, otras menos, pero seguro más que los tipos. Sí, más preventivo. Más preventivo, claro. Los varones suelen ir cuando ya hay algo, o un dolor insoportable, que hay otro capítulo, ¿no? El umbral del dolor en los varones, pero cuando hay algo físico que no saben qué es, o que duele y molesta, ahí hacen la consulta, pero preventivamente nunca. Claro, pueden tener, por ejemplo, la sífilis, que el hombre puede tardar años en manifestarse. Primero te sale el chancro, ay, qué impresión, es como una verruga, y después se te va esa verruga, y por años ni te enteraste, hasta que empiezan a mostrarse los síntomas. O el HPV, que supuestamente a ellos no les genera el cáncer que nos puede generar a las mujeres, y lo transmiten. Claro. Entonces, que se hagan los análisis. Por eso se dice que es silencioso, porque en los varones tarda mucho la aparición de una verruga, por ejemplo, como un signo físico. Entonces, el varón puede ser portador y transmitir sin saber. De hecho, muchas veces, cuando las personas con vulva detectan que lo tienen, y si tienen relaciones heterosexuales, empiezan a decir, bueno, pero ¿con quién? Claro. Pero no, no puede ser, si lo conozco, no sé. Digo, ahí aparece lo de la confianza también. Y el HPV, por ejemplo, que es otro mito, ¿se puede contagiar en otra cosa que no sea un acto sexual? No. No, estoy contento. O sea, tipo, en un bidé, no sé, en un baño, esas cosas, no, o sea, el HPV es de transmisión sexual, nada más. No, todos esos son mitos. Claro, por eso, porque hay un, viste, no, mi amor, fue en un baño. ¿Y es transmisión sexual, pene, vagina, nada más, o puede ser vagina, vagina? Vagina, vagina también. Vagina, vagina, cualquier, claro. Es el contacto con la piel o mucosa. Que era otro mito con respecto a las lesbianas, digamos, con la transmisión del HIV. Del, sí, del HIV. HPV. Y del HIV también. Y del HIV también, sí. Bueno, de hecho, por eso se aboga tanto porque haya un preservativo para vulvas. Claro. Por fuera del campo de látex, porque el campo de látex es algo que se corre. Es raro el campo de látex. Es re incómodo, seguramente. Me resulta, claro, como que siempre que lo veo... Para quienes lo tienen que usar, o sea, yo he escuchado de personas que les resulta muy incómodo. Y sí, porque tienen que estar sosteniendo, no sé. Y porque supongo que se pierde, aparte es como nada eso, estar sosteniendo, es raro. Tiene que estar muy, o sea, como que en ese momento... Y con lo patinoso que está, porque encima está patinoso de los dos lados. Por ejemplo, primero que es algo que tenés que preparar vos. Sí, sí. Porque no viene... Claro. Lo tenés que armar. Lo tenés que armar. Lo tenés que armar en el momento. Tras que está difícil la libido para todas, supongo. O sea, ponerte a cortar un cosito y ponerse a tu compañera. Y dale, 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 dale. Pero para... No sé, no me lo imagino. Sí. No sé, no conozco a ninguna... Hay un Instagram que se llama Bulba Arnés, que venden un arnés. Lo vi, sí. En el que se puede colocar. Eso tiene un poco más de sentido. Tienes razón, lo vi. Sí, sí, sí. Eso tiene un poco más de sentido. Sí. Ahí tiene un poco. Bueno, además de esto, hoy trajimos para cerrar, ya son 16 y 20. Ya vamos a ir como cerrando. ¿Saben que a partir del próximo viernes, después de nosotras, viene otro programa? Aborte de la X Bahía. Ay, mirá, qué programa. Sí, sí. Vienen a hacer sus prácticas los chicos del Instituto de Periodismo y Comunicación. Hoy vienen un rato a conocer los estudios y a partir del viernes que viene, no me acuerdo, no sé ahora todavía el nombre del programa, pero son niños, chicos, niños. Dije, chicos muy jóvenes que están terminando su carrera, así como fueron ellas en algún momento. Claro, que vinieron y ya quedaron. Y que nosotros cooptaremos, por supuesto, para nuestro beneficio seguramente, porque seguramente son muy talentosas. Así que en un rato vienen y van a estar de 17 a 19 aquí en Vortex Bahía todos los viernes después de La Cosa Sana. Antes de irnos, entonces, queremos mostrarles... Les paso el chivo, vulvarnes.profilaxis. Pasáselo a Dai como para que lo... Vamos a hacer el chivo de alguien que no conocemos, pero... No es canje, no es canje. No, no es canje. Pero consideramos que está bueno y lo vamos a mostrar. Es como una tanga, pero todo de breteles. Claro, que ahí le ponés el campo de látex y ahí por lo menos te encantará agarrándolo. Claro, acá hay fotos. Y nuestra licenciada trajo su... Claro. ¡Qué buen regalo! Tengo una amiga que le va a gustar este regalo. Plano de ella sola. Porque tenemos la vulvi almohadón. Está al revés. Lo voy a ir pasando para que hagan la siguiente actividad. Pero... Ay, pero no... No es para arriba, pero... Este es el clítoris. Ah, el clítoris, sí, lo miré mal. El clítoris... Acá por donde... ¿Y dónde estás metiendo el dedo? En la vagina. ¿Por donde naciste vos, según la señora? Sí. Pobre, sí, sí, sí. La ujera del pez. Ahí entra la vagina. La vagina. Ahí entra lo que quieras con cuidado. Te traje copitas. Copita para niñas, niñas, a partir de los 16. Che, esas copitas son más chicas que las... Ahí. No entiendo. Decilo, decilo. Sí, lo que ya entraste acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dayana? ¿Esto? Claro, a la mesa, porque, claro, estamos con un temita acá. Ah, el croma. Porque es tanto la tecnología que uno lo aborda realmente. Se ve todo violeta, claro. Claro, porque es verde. Porque estamos intentando mostrar la vulvi. No lo hice a propósito. No, si no, subime a mí el croma y lo muestro yo de acá. Igual que se ve así, me encanta. Che, quiero ponerme... Es medio confusión. Es medio confusión. Bueno, esa es la vulvi que usa nuestra licenciada para explicar las partes. Entonces, ¡ay, qué hermoso plano! Ahí, ahí. ¿Puedo ponerle la copita? Pero para eso me tiene que tomar... Primero mostrarnos las partes de la vulvi. Tenemos el crítero ese de arriba en violetita está, ¿no? Violetita. Ahí está. Ese es el capuchón. El famoso capuchón que hay que... El crítero está todo por adentro también. Claro. Claro, esa es solo una parte. Claro. Pequeña. Es la puntita del iceberg. Claro. ¡Ay! ¡Qué hermoso plano! ¡Qué hermoso plano de esta vulva maravillosa! Que estamos vivenciando. Estamos viendo una vulva almohadón. Entonces, es un relato. Ajá. ¿Un relato? ¿Vos querés explicar vos que sos la que trajo eso? Quiero saber cuánto saben ustedes. La uretra... Yo le quiero poner la copita. Pará. Antes de poner la copita, ¿dónde decís que lo negro es la uretra? Es donde hacemos pipí. Ahí están como unos labios, ¿no? Esos deberían ser como unos labios. Los que están alrededor de la uretra. ¿Cuánto varón? No, los externos. Los externos. Sí. Y los internos. ¿Cuánto varón hay que confunde la uretra con el clítoris? Harta de que te chupe la uretra. Perdón. Loco. Yo creo que el silencio que acompañás, porque nunca pensamos... Dice, cuando vos pedís el minuto, acá lo tenés. Sí. Harta de que te chupen la uretra. Claro. Expliquémoslo, dale. Arriba se chupa, señor. Señor, es arriba de la uretra. Ahí no. Claro, negrito no, violetita sí. Violeta, violeta. Ahí va. Y cómo, y cómo, y cómo, cómo, cómo. Ahí, este es el capuchón. Entonces, ahí, muy bien. Ahí va saliendo, despertando el monstruo. Ahí basta que me ponga como loca viendo eso. La verdad es que estamos bárbaros acá. Me lo pisa. Tamara se está calentando con un almohadón. Y no lo está tocando, ¿eh? Porque si se... Está viendo cómo dice el toque... Cada uno realmente en estos tiempos hace lo que puede. Nadie va a juzgarla acá. Bueno, si está lubricada... No. A lo mejor. Bueno, y abajo es donde entra el pene, el consolador, el dedy de alguien. Por donde nace el bebito. Por donde nace el bebito. Yo creo que eso, cuando nace el bebito, no saben lo que es. Marcos me dijo, no sabes lo que era eso. Y claro, así se dilata. No era lo mismo. No, no, es una cosa que es un gigante. ¿Podemos aprovechar que tenemos eso? No sé. No sé si vos querés decir algo más. No, no. La única aclaración que el tampón también va acá. Claro, sí, 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 sí. Porque hay gente que piensa que va acá. ¿Qué? Y bueno, pero si hay gente que piensa que te toca entonces nada. Hay gente que piensa que hay pocos agujeros. ¿Cómo que hay pocos agujeros? Que hay gente que está reclamando más agujeros. El agujero es el mismo para todo. Claro. Para el pis. Que desconocen la existencia de otros agujeros. Ah, claro, claro. Cuando no lees la uretra es un agujero igual. Es mini. Muy mini. O sea, que se puede meter mucho en la uretra. ¿Qué va a meter en la uretra? La confunde. Por más que le quieras dar la vuelta. Y lo esquivás, como que le sacás para que se dé cuenta que no está. Y cuando pones el tampón ahí, también pones la copita. Y vuelve, y vuelve a buscar la uretra. Yo la... Claro, vos te corres. Te tenés que dar cuenta, ahí no es. Hay pis. Y sigue, y te busca. Además hay pis. ¡Méalo! La próxima vez. Mirá, te dije que salgaste ahí. ¿Sabes qué? Volvés a tocarme la uretra. Ya te chumeo. Y listo. ¿Sabés cómo se aprende? ¿Sabés cómo aprende? Bueno, hay gente que le gusta. Claro, le marco territorio. Es famoso medar territorio, claro. Bueno, y la copita. El problema sería si le gusta. Bueno, ahí ya tenés un temón. Y a gente de lo que le gusta que le me. Y puede ser el sucio. Hay gente que le gusta. Bueno, para. Me vengo para acá. Bueno, pero a eso también le gusta. Y de repente una cosa que empezó siendo un bardo empezó. ¡Qué lindo esto! Se dice que no. Ay, bueno. Bueno, pero no está tan mal. La copita, sí. Bueno, ¿viste? Esta es para primeras menstruaciones. Ajá. O sea, ¿no me puedo poner yo esa o decís? No. Y te lo ponés para que se te sale. Pero puedo empezar a practicar con algo más chiquito. Yo que soy de vieja escuela de tampón. Se le está regarchada, parida. La falta de respeto, la falta de respeto. No tiene que ver con el kilometraje igual esto, ¿eh? Es con el tamaño del cuerpo. Es. Claro. Si haces deporte. Si existió parto natural. Existió. Edad. Existió. Porque es más de 35. Si existió parto natural. Sí, como que tengo todas las fichas. Es la talla 2. Sí, sí. Tengo todos. Saqué todos los números. Sí, pero igual hay que ver. Hay que considerar el cuerpo. Porque yo, que soy de contextura más bien chica. Y como ando mucho en bici y todo. Y también se ve que mis músculos ahí los tengo muy firmes. Entonces, yo me compré la que corresponde a mi edad, supuestamente. Me había comprado el talle 2. Y cuestión que no se me terminaba de abrir porque me quedaba grande. Entonces, me tuve que comprar el talle 1, que supuestamente era para pibas, más jovencita que yo. Y ese es el que me quedó bien. Por eso. Este es como que uno tira la referencia, pero después cada cuerpo también. Bien. ¿Y cómo se coloca eso? Porque, perdón. También iba a decir algo. No, no. Que también se tiene en cuenta la cantidad. Para evaluar la cantidad. Se tiene en cuenta cuántos protectores, por ejemplo, usás en el día. O cuántas toallitas. Claro. Claro. Entonces, el parámetro es... Realmente tiene en cuenta un montón de cosas. Bien. Por eso está buena la aclaración de Tami. Porque no es que se puede generalizar tanto. Hay como un parámetro más o menos establecido. Sí, igual podés ir probando, claro. Como que con ese parámetro elegís el tamaño y ahí vas viendo, vas probando. Sí, de hecho, hay de diferentes formas. Por ejemplo, esta es la que yo vendo actualmente, pero hay algunas que son más redondeadas. No se vea. Bájala un poquito más. No tan ovaladas. Perfecto. Claro. Ese es el cabito. Sí, yo se lo corté porque era muy largo. Claro. Se lo podés cortar. Tiene diferentes marcas. De hecho, vos podés cortar ahí. Podés cortar ahí. O podés cortar ahí. Bien. El cabito es para ubicar la copa y para reconocerla cuando está adentro. Bien. ¿Sí? No se hace esto. No, te hace sopapa, te hace. Sí, se ve. Ok, sí. No tirás, no tirás de ahí. No tirás. Como con el tampón. Porque de hecho la copa no va a salir. No, claro. Y te vas a hacer miradas. Vas a estar dándole, dándole, dándole. Vas a estar intentando, claro. Sí, 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 qué dolor. Bueno, ahora. Pero son re importantes estas aclaraciones. Porque hay mucha gente en las cuales me incluyo que yo todavía no probé la copita. Yo soy muy re vieja escuela. Y supongo que hay muchas mujeres o personas menstruantes, mejor dicho, que están en la misma. Bien. ¿Querés colocar? Ah, bueno. ¿Cuál, la chiquitita? Cualquiera de la... Esta ya no entra por el tamaño de la... La celda chiquitita que va a entrar mejor. De la pulviz. A ver. Bien, vamos a colocar entonces la copita. Primero, vos decime si se ve. Se ve perfecto. Yo te veo cómo lo hago. Doblás ahí. Yo lo doblo así. Muy bien. Ahí. Bien. Dobladita. Y una vez dobladita, sí, buscamos el orificio. Acá por ahí lo que podés hacer es ponerte un lubricante por ahí. Sí. Claro, porque ahí si estás medio sequita y metés dedo ahí por ahí. Un lubricante a base de agua. Agua. O si no, yo ya te digo con la canilla misma, así lo enjuagás, ¿viste? Pero bien mojadita. Tiki. Doblás. Buscás. Acá. Bueno, una de verdad es más helástica. Sí, sí, sí. Pero. Abriste, ayudás un poquito con el dedo. Sí, un poquito. No te creas que se necesita tanto. Y ahí metés, metés, metés. Bueno. Y cómo sabes que lo... Y soltás. Bueno, acá quedó muy a la salida. Y cómo sabes... Bueno, por eso la podés acomodar vos a esa chica. Bien. O sea, doblás, pum, metés, dejás el cabito afuera. No, 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 afuera no. Queda ahí en la entradita. Ah, entra también el cabito. Sí, queda al límite de los labios. Al límite. O sea, cuando vos estás en vulva, ¿se te ve un poquito el cosito o no se tiene que ver? No, porque a mí, al principio, las primeras veces que me puse, claro, lo dejaba medio así al cabito. ¿Y qué pasa? Te lastiman los labios internos. Claro. Que te van rozando. Ah, o sea, meto todo. Todo. Pero queda ahí nomás el cabito. Donde metés hasta la uña, digamos, ahí ya lo estás tocando. Como el tampón. Es muy parecido al tampón, digamos. Pero el tampón va más arriba. Más arriba va todavía. Más arriba va el tampón. Esto va más abajo. Sí, esto va en diagonal a la espalda. El tampón va así. Y esto va en dirección a la espalda. En dirección a la espalda. O sea, va un poquito inclinado. No va derecho. Claro. O sea, yo la pongo y ahora no, porque no me estrubo. Pero otra forma es así. Y capaz que sea más lindo, más finito. No sé si entra más fácil. Ahí la vamos a ponchar. Como un pimpollo. Ok. Ahí. Claro. A mí me funcionaba mejor porque me aseguraba de que después se abría. Claro, porque yo te iba a decir, vos metés esto y ¿cómo sabés que te quedó bien? Yo lo que hago, que me parece eso, tirás poquitito muy suavecito del cabito. Y ahí vas a sentir que el cuerpo te tira para arriba, que es una sopapa. Ah, pero hizo vacío. Hizo vacío. Esto, la base, tiene que quedar así abierta. Porque si no, te queda, ves que te queda como medio bollada. Claro. Te tiene que quedar, vos, eso, decís, vos metés el dedito un cacho y te fijás que esté todo abiertito. Esto tiene que quedarte bien abierto ahí. Sí, yo eso no lo hago así, de chequear con el dedo. Yo le, con el cabito un poquito, tiro para abajo y ya está. Claro, porque si no se te sale. Claro, claro. Si vos tirás así y no está bien puesta, se te saldría. Yo usaba otra técnica que la vi en Instagram, que es la de toser o hacer como el movimiento de cuando vas a estornudar y que como contraece un poco los músculos y ahí está. Y algo se siente. No es que sentís una gran apertura de algo, pero algo se siente. Y el disco menstrual lo quiero probar también, que va mucho más arriba y no te hace ese efecto sopapa, ese vacío. Va a apoyar. ¿Cuál es? Es un disco y que va bien en la parte del cuello del útero, digamos, bien arriba, que en esa parte el canal vaginal, no sé cómo es, en qué parte, es arriba del hueso púbico, se ensancha mucho más. Y yo no lo podía creer, así que me palpé. Y es re loco porque tenés el canal vaginal que es de una, no sé, así. Y de pronto llegás arriba y se te hace así. O sea, al lado del cuello del útero. Y ahí va el disco, que es grande como esto del auricular, así. Sí, es como si fuese el filtro de café. Viste que es como agaradito así. Ahí está. Y se puede tener relaciones sexuales con el disco. Sí, con la copa no. Con la copa no, con el disco. Claro, la copa no, claro. Hay gente que lo hace igual, pero bueno. ¿Qué? Con la copita. Sí, pero no se puede. No. Pero no es como que no entra nada, digamos. O sea, bueno, a ver. Por fuera, por fuera. Sí, podés hacer otras cosas sin penetración. Eso sí. Por eso, bueno, relaciones sexuales no es solamente penetración. Exacto. Muy bien. Estuvimos bien. Viste, eso sí. ¿Cómo nos auto...? Nos deconstruimos. Nos deconstruimos. Señoras, señores, son las 16.34. Ha sido un programa maravilloso realmente. ¿Les gusta que hable así? Sí, sí. Y hacemos radiofórmula también. Nunca decimos el clima. ¿Querés que te diga el clima? Sí. ¿Quieren cerrar con el Lima y eso? El tiempo en la ciudad. Ahora, Flor, mirá, esto es un equipo de producción. Flor está buscando un tema para el cierre. Es algo que alguna de ustedes quiera cerrar con algún tema en particular. Catorce grados en este momento en Bahía Blanca, probabilidad de precipitación es ninguna, humedad del 42% y viento a 18 kilómetros en la hora para la noche. Se espera una temperatura de 20. Con esa tonada. Sí, va a bajar la temperatura por la noche, va a bajar, así que abríguense si hoy que es viernes y que van a salir y que van a andar de joda. Esto, la vi y me hiciste acordar. ¿Dónde pueden encontrar las copitas y todos esos productos de gestión menstrual preciosos que vas a mostrar ahora? Antes de irnos, mientras busquen. Buscate algo, si querés, de Kourtney Love o de la banda Hole, que es H-O-L-E, o sea, Hole. Bueno, esto es, si vos usás toallitas, si no querés usar copita, que sos más de mi palo, también podés usar este tipo de productos de gestión menstrual que no son la porquería del algodón. No, del otro, de las toallitas descartables. Claro, las toallitas descartables que están llenas de algodón y de un montón de cosas horribles que yo las uso. Yo traje todas las que tienen verde porque soy estúpida. Porque hay muchos problemas. Por el croma. Claro. Preciosas están. Tamara es una compradora, vos no. Sí, sí. No, es verdad. Yo soy muy, en ese punto de la gestión menstrual, soy muy hegemónica de muy estampón blanco, toallita, o sea, soy como reconserva en eso. No me amigo con lo, siempre me da como cosa, yo quiero que esté blanco y limpio. Claro. O sea, si el algodón es blanco mejor, todo lo contrario, lo sé. Todo lo contrario, claro. Todo lo contrario, lo sé. He hecho una investigación en mi época de periodista joven sobre todo lo que te hace el tampón en todo, pero es como que no me puedo acostumbrar. No me puedo acostumbrar y ya estoy como medio como que me queda poco también. O sea, ¿cuánto más voy a menstruar? No, 10 años más, sí. ¿Puedo decir? Y sí, mi vieja creo que a los 52 dejó de menstruar. Mirá, está... Me quedan 10 años para cumplir 50 años. Y sí. Solo, lo que te digo es que está barato, que aproveches ahora... Bueno, ¿y dónde las puedo encontrar? ¿Cuánto está, por ejemplo? ¿Querés decir? La copita ahora está 1.400 pesos. No, es una ganga. No es ni una pizza. No, el paquete de toallitas está a 600, 800. ¿El protector? Depende. Pero bueno, son todos los meses. Claro, por eso. Claro, obvio. A eso voy, con dos paquetes de toallitas te pagaste la copita. Dispuestes se llama, lo pueden buscar en Instagram. En Instagram es dispuestes, pero con X. Con X. Y si no le preguntan a leak.fabris y ella también las va a asesorar en cuanto a todo. ¿Ah, sí? Es el protector diario. Ese me copa más, ¿ves, para el protector diario? Porque sí que el protector diario es un asco. Sí. El protector diario posta que no. Lo lavas. Ahí está re bien. Aparte, bueno, pero aparte eso es como una, para lo diario es como una bombacha, ¿entendés? Es como ponerle agua a tu bombacha para todos los días. Eso ya me resulta más amigable aún. Más amigable. Sí. Gracias, Cris, por traernos todas esas cositas preciosas y por compartir con nosotras toda esta información. Muchas cosas. Hoy le hicimos trabajar muchísimo. Le damos las tarjetitas. Bueno, Flor Angeli, Daira de Dolfi, Agus, Reymundi. 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 Gracias, chicas hermosas. Quédense porque ellas a las 21 horas hacen la noche de cultura de viernes. Tengo muchos problemas. Tengo problemas. Un mundo de sensaciones. Hoy van a hablar de la reina. Va a hablar Flor porque Flor es... ¿Cómo, cómo? Me perdí. Debaten sobre las exigencias. Me gusta. Me gusta para uno mismo y para con otros. Muy bien, me gusta. Bien. Quédense escuchando, entonces. ¿Algo más para despedirnos? ¿Quieren saludar a alguien? Aprovechar. A Martín. Es el único oyente que tengo. ¿Está el perendido o medio que no le gustó? Sí. No le diste mucho. Yo quiero saludar a las... A vos por el día del profe que se viene y por el día del maestro. ¡Ah, es cierto! A Bay Redolfi públicamente por el día del maestro. A las seños de mi Puki. Sí, las seños. A veros que... Es muy importante, viejo, tener seños que son copadas. Las seños siempre ligan buenos regalos. Muy. Porque los chicos tienen una, dos maestras, tres. Pero claro, en secundaria. Sí, el profesor es un marido. Ya la familia ni va. Ya el pibe ya se maneja. Y tienen ocho materias, ocho profesores. La verdad, nada. No recibimos, pero en un bonobón. No, tenés que anotarte en un primario o en un infante. Y vean, las primarias les dan una cartera con un collar. A Bay le dan una cartera, divina, que me mostró hoy. Y nosotros a Vero y a Bay le regalamos unos suéteres preciosos. Viste lo que ligan nosotras, nada. No, porque además cuando sos más chico es como que el padre valora más el trabajo. Valora más. Después cuando sos adolescente medio que te lo tira para que hagas algo, te fijes qué podés hacer. Claro. Ya para cuando te llega a vos el pibe, el padre ya está muy desligado. Así que el día del profesor es unos días después. Porque encima también eso te dicen. Che, fue el día del maestro, no me regalaron nada. Vos no sos maestra, profe, vos sos profe. Bueno, el día del profesor es ahora el 16, qué sé yo. No, pero el día del profesor no lo conoce nadie. No, no está tan instalado, no, no. Es el día del maestro. Porque Sarmiento era maestro, no era profesor. Claro. Día del docente, de la docencia. Qué entrega, loco, eh, posta. Y qué importante esto, ¿no? Que esto lo digo como madre, como siempre en mi rincón de mami. O sea, cuando uno entrega a su niña, a su niño, a una institución para que esté cuatro o cinco horas, ya que no muera el niño en ese momento, ya es un montón. O sea, que lo mantengan con vida ya es un montón. Y si además de eso te la entregan contenta, incluso con lo que cuesta, me cuesta a mí. La verdad que es una labor que no tiene descripción, este, no, es amor puro. Así que gracias, un beso a Vane, un beso a Vero y a todas las seños y sobre todo a las seños de Jardín Infantes. Bueno. Que tienen mucha paciencia. Educación inicial. Educación inicial, ahí están. Bueno, nos vamos, 1641, nos reencontramos entonces. Chau, Cris, gracias. Gracias. Yo les doy como para que ustedes digan. No, yo no quiero saludar a nadie. No quiero saludar a nadie, muy bien. Estamos escuchando Hall, la banda de Kurnilov, porque, bueno, después vamos a hablar bien un poco de Kurnilov. ¿El viernes? Porque, bueno, sí, porque ya se ligó el mote de Mala Madre. Y decís Kurt Cobain, que era el padre de su hija. ¿Qué es una hija que tiene? Él, no, el artista, bohemios, no sé qué. Nadie dice, che, qué desastre, mal padre. Vamos a hablar el viernes que viene de las malas madres. Dale, bueno. Y de las madres artistas y de la... Y de Kurnilov. Y de Kurnilov, ¿vale? Dale, dale. Nos vemos entonces el viernes que viene aquí en La Cosa Sana por Vortex Bella. Chau, pásenla bien.